La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. Me gustaba en mi corazón, me gustaba en mi corazón. En mi abada, en su alma, me gustaba en mi corazón. En mi abada, en su alma, me gustaba en mi corazón. En mi abada, en su alma, me gustaba en mi corazón. ¡Éxito! Por el que sofre, por el que no se hace morir. ¡Éxito! ¡Ay, que no canto agua que te es yo para vivir! ¡Éxito! ¡Éxito! Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Éxito! Te rush. El cielo halla, solo y lo sabén lo como, en su vida. En mi abad, en su vida. En mi abad, en su vida. Soprara y una pena todas las vidas.